Una hermanita de fantasía, ¿entendés? Claro. Me parece que me están ocultando algo. Sí, me están ocultando. Calladita, estás tan hermosa. Mirá, te tengo que decir algo re importante, Valentina. Así que me vas a escuchar sí o sí, como sea. Mirá. Vamos a jugar al fútbol. ¿Qué quieren hablar conmigo? Sobre la escuela, que te estás portando mal. Vos sabés que tu mamá, yo... ¿No entendés? En otras palabras, Kande está embarazada. Mirá la panza, que ya está creciendo. Toca, sentida. Pará. Sí, es verdad, mirá, tocale. Wi-Fi Team. No, no, no. Pará. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Dasela, dasela. No, 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 no. Tranquilo, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Está bien ahora? ¿Está bien? Bueno, ahora vas a dejar la picana. Hola, bien, bien. Muy bien, ahí va, ahí va. Espero que no me agarre más juguetos, si no te esperas. No, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 tranquilo. ¿Qué vas a contar? Pero tranquilos. Si... O sea, ahí no va. Ahora sí, dale, contame. Al... ¡Ooooh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eguau, guau, guau! Ay, no, por Dios, eso no sé. ¡Grabajo en mí! ¿Qué? ¿Qué? Ya. ¡Ah! ¿Qué pasó acá? Ya es que todo me gusta. En serio. ¡Dios mío, por favor, que dejen enterrar. Me encanta. ¡Ah! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Claro, chavón! ¡Agarra, interrumpe, le doy la grabación! ¡Hola! Pero chicos, la vida hace unas horas. ¿Te pensás que voy a estar pensando? ¡Es porque quiere aparecer en mis videos! ¡Está grabando! Si quiero que la gente se entere que yo te digo que estás hermoso hoy. Lo único que vos querés es buscar fama. Por eso estás con mi mamá. No, vale. ¿Es verdad eso o no? ¿Por qué? ¡Ah, no! ¿Es verdad? ¿Ya estoy con vos? Venís a ver. No, no. Él lo expresó mal. Es un niño. Quiere decir que, claro, querés aparecer porque quiere buscar fama. Chicos, por favor, denle un poco de fama a Tomás. Un besito. Estás hermosa, te lo vuelvo a decir si querés. Vos ni le llegás a mi papá a los talones. Tomás, Quinto. Es un secreto. ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué la puta! ¿Viste que vos querías tener hijos? Ahora no vas a tener nunca. Espero que el que salga de la semillita no salga igual que este. Torcito, así. ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! Va a salir más firme el mío, más derechito va a salir, no va a ser así. Mamá, ¿qué significa lo que dijo Tori? No, nada. ¿Vendrá un bebé en camino? No, en camino viene, imagínate, vienen con la cigüeña los bebés, así que imagínate. Ahora con el tiempo que hace, que llueve y todo eso, no, no vienen las cigüeñas. Así que es imposible. Imposible. Vení, vamos, vamos para allá. Má, yo no quiero tener hermanos. Quiero tener un único acá. A ver, único hijo. Vení, me vas a tener un único hijo que me quiera. Obvio, sí. Vale, ven, ¿quieres prender algo? Te lo mando, te lo mando para allá. Sí, tranqui. Acá tengo galletitas. ¿Quieres que me tengo leche? Sí, quiero galletitas y todo lo que me quiera dar. Yes, a tomar la leche. No sé qué hacer, chicos. Literal, no sé qué hacer. Ahora, como le digo después lo que me dijo el que no quiera tener hermanos, que es muy probable que tenga un hermano o hermana, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que hizo la advertencia de muerte. Y después mi cabeza se le sale. Ay, no. Tomás, ¿lo fue Tomás? Viste que es medio lento Tomás. O sea, ¿cómo se le va a escapar? Adelante de Vale. Y lo del bebé. ¡Joda! Valentín es inteligente. Le graduó de ya. Ya sabe. Es vivo, es vivo, es vivo. No sé si sepa, pero lo presenta. Lo aclare. Sí, sin más si le tiran un directo así tan gigante. Ay, no sé qué hace. Por si que hago. ¿Qué fueron los amigos? Vale, mi hijo. Vale, mi hijo. Vamos con una picana. No sé quién se lo sacó. Creo que a... A uno de los chicos. Juan, ¿por qué? Los editores fueron. ¿Los editores? ¿Los editores? ¿Pero qué? ¿Están corriendo a vos con una picana? Sí. Vamos con los editores. No, mentira. Era él que estaba corriendo a los chicos con una picana. Ese era el peligro. Para mí que él necesita algún amiguito o amiguita o hermanita de la misma edad. Porque a través de aquel. Son dos grandes. ¿Pero qué decís? Necesitás un amigo. O sea, entiendo que estás todo el día con un copito. Viste, nada. Es medio complicado. Carlitos. Son gente más grande. ¿Entendés? Necesitás algún amigo pequeño, ¿no? No quiero un amigo pequeño. Con el sentido de grande, estoy bien. ¿Seguro? Mirá que acá hay muchos vecinos. ¿Te puedo ir a buscar alguno? No quiero. Si traes uno acá del mercado. ¿Qué? ¿A qué me estás amenazando? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? Ah, yo diría que te enseñó todavía. Pfff. Esto me está poniendo peor cada vez. Sí, no puedo. Bueno, esperá. Yo creo que ya tiene que nacer una hermanita. Ah, eso te tomó un poquito por encima. Ah, sí. No. No, yo estaba. Ella estaba hablando de clipearlo. De que viste que a veces podés tener ahí una aplicación. Que tenés un juguetito y tenés una hermanita. Tipo, o hermanito. Tipo, como que viste como... De robot. Claro. Una tecnología. Claro, sí. Exacto. Una hermanita de fantasía, ¿entendés? Claro. Aparece que me están ocultando algo. Sí. Me están ocultando. Calladita estás tan hermosa, mi amor. Por favor. ¿Qué? ¿Pensás que estamos ocultando algo? ¿Por qué mamá le hizo así a Karen? No. Es un paso de baile. No. Es un paso de baile. Espera. ¿Quieres hablar conmigo? No se lejé. No se lejé. No se lejé. No se lejé. Eh, eh, eh. Pará. Pará. Es ubicada. Es ubicada. ¿Lo viste cuando hacen el pasito? Es que estoy en mi lado. ¿Entendés? Ahí. Sí. Yo quiero ser el único nene de la casa. Porque si no, viene otro y me rueda la atención y los juguetes. No, sí. Ah, no rinde. No, sí. Es un amigo chiquito. Es que yo nunca lo había pensado. Claro, si yo hubiera sido chiquito, cuando era chiquita pensaba en eso, hubiera monopolizado a mis padres. Claro, sí. Pero no, pedí un hermanito. Mi hermano menor nacido y mis papás se olvidaron de mí. Sí, se olvidaron y te dieron la opción. Por eso estás a acabar conmigo. Por eso estoy acá en Argentina. Claro, lucharon de Colombia. ¿A ustedes les gustaría que tenga un papá nuevo? No. No. ¿Sí? ¿Qué? Si algo yo no tengo nada que ver. ¿Qué? No. Karen no es tu mamá. Yo soy tu mamá. ¿Me estás jodiendo? Mira, mira, mira. Te voy a matar. Te voy a matar en serio. ¿Viste cómo se siente? Aplicada. Me voy de acá porque yo no hay una sustitución para Chao Cabrera. No la hay en el momento. ¿Te querés de mi papá? Yo soy un chiquito para ser papá. No, sí. Parce lo puedo despedir aparte si es tu papá acá. Así que me vale que lo tengo a ser. ¿Ni a tu papá? Ni otra mamá. No sé qué está. Pero igual, parce, es verdad. Para mí es que necesita chicos de su edad. ¿Entendés? Chicos que... ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? No, no, no. Ay, parce. ¡Cuidado, el enano! ¡El enano! ¡Ah! ¡Estás jugando con una picada, parce! Es un niño. Es un niño. Chicos, aunque nos vean haciendo esto a nosotros en los videos, ustedes no lo pueden hacer. Es muy peligroso. Mira, está con un copito. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No. 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 ¿Cómo? Para que no le dé un picanazo. Quiero que interrumpir. Pero es porque se está divirtiendo su hijo. Mira, tiene a Carlitos de hierro. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Se está divirtiendo. ¿Cómo se va a interrumpir? ¡No, no, no, chicos! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Ay, papito! Mira cómo está el chiquito. ¡Para, para, para! Se terminó, se terminó. Tu madre te dice que se terminó. ¡No, no, no! ¡Para, para, para! Deja la picana. Deja la picana al piso. ¡Llávetelo! Voy a levantar esta picana. ¡Ay, qué miedo que me de levantar! ¡Llávetelo para el carajo! ¡Esto no es un juguete! ¡Esto es de protección! ¡Lo voy a... ¡Lo voy a tirar! ¡Carlitos! ¡Copito! ¡Valentín, vengan para acá! ¡Qué mierda tan diosa! ¡Llávetelo para el carajo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Oh, Dios! ¡Dos. ¡Dos, Dios! ¡Están jugando en la sala de edición, chicos! En la sala de edición, donde hacemos los spots, donde hacemos todo es peligroso. Mamá, no sea mala onda. Me estoy divirtiendo con ellos. ¡Sí! 5 minutos más. Pero es importante. Vos siempre me decís 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más, 45 mil millones de minutos Mamá, ve mañana por mí Mañana Me estaba olvidando, se lo hace, mira con la mano Valentín, vamos Mamá, hoy es mi día de descanso Me quedo acá Mira, te tengo que decir algo re importante Valentín, así que me vas a escuchar sí o sí Como sea, mira Vamos a jugar al fútbol Vamos a jugar al fútbol Vamos chicos Vamos, vamos Sale bien Es imposible, o sea Es imposible tener un poco de autoridad Con él, ¿entendés? Creo que no tienes el papel de la mamá Debes estar exigiendo ¡Carajo Valentín! ¡Hazme caso! Así mi mamá me trataba de ir a casa En serio, por eso es mi Pobrecito Pobrecito, por eso yo te quiero Bueno, vamos a hablar con ya Si solucionamos esto Chicos, atención a todos porque ya empezaron los eventos en octubre Les voy a dejar el flyer acá El 12 en Pozodos El domingo 13 nos vemos en Corrientes El 14 en Reconquista El 15 en Paraná Entre Ríos El 16 nos vemos en Concordia El jueves 17 en Salta Uruguay Piernas 18 en Concepción del Uruguay El 22 vamos a estar en Chivilcoy El 23 en Bragado El 24 en General Pico El 25 en Santa Rosa El 26 en Neuquén El 28 en Bahía Blanca El 29 en Punta Alta El 30 en Montehermoso Y el 31 en Coronel Dorrego Wifi Team No sé cómo contarle Te conoció a la vida tan feliz Siento que le voy a sacar toda la felicidad Pero déjalo ahí Mientras tanto que se divierta con los otros niños Carletos y copitos para ser niños, ¿no? Son medio niños Por eso se llevan con ellos Bueno, vamos a buscar a Yao Y de paso Se me ocurría hacerle una broma Chiquitita Sí, chiquitita Vale Vamos a buscar Vigila la suerte acá Noticia que me acaba de llegar acá al celular ¿Noticia de? Noticia de la ginecóloga ¿Qué te puso? Nada, me acaba de decir ¿Ves esta foto? ¿Ves esta foto? Sí, es una ecografía ¿Pero por dónde te fuiste a esa ecografía? Claro, fui el otro día, mamá ¿Y qué? ¿Dónde están acá? ¿Ves? ¿Entonces estas dos circulitos que están acá? Yo no veo una purón Está todo rengero Es joda, esos dos circulitos, mamá Hay dos cositas claritas que son como... No entiendo que tienen Es la cabeza y la purón ¡Nene! No, no sé que salió a mí ¿Qué? Para escucharme ¿Estás listo? Sí ¿Para escucharme? ¿Qué? Para escucharme, mi Sí ¡Vamos, no son unas, son dos! ¡Sí! ¡Dos bebés, vamos a tener juntos! ¿Qué? No, no tengo salida Dos bebés Juntos Al mismo tiempo O sea, ¿viste cuando la gente está ahí por París Y sale uno? Bueno, van a salir dos No, no me vié tanto ¡Virá la cagón! ¡Las revirán tus hijos! ¡No! ¡No! ¡No te sentías a asustar a mí! No, ¿por qué así está? No sé, pero ¿cómo vas a hacer cómodo con uno? Ya estré bien la responsabilidad Y para vos te tengo a vos, ¿qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sos mi ritmo! ¡No! ¡No! Si querés ganarte uno de estos catorce iPhone Solamente tenés que seguir dos requisitos Requisito número uno Estar siguiendo en nuestros cinco canales de YouTube Que te van a aparecer en la descripción Chao Cabrera Viral Wi-Fi Candela Díaz Y Sasha Ferro Requisito número dos Seguime en mi Instagram personal Y dale like a todas las fotos ¡Dale, dale! Vamos a sortear uno por día ¿Qué estás esperando? Pará, ¿y qué hacemos? ¿Qué te dijo? ¿Cuándo te dijo? Dejame llamarlo Pará, ¿y cómo lo vas a llamar? No, ¿cómo estás trabajando? Le voy a hacer tipo una nena y una nene Puede ser o una nena y una nena O pueden ser dos nenes y dos nenas ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo andás? No, 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 ya va a te habla Vi la foto que le mandaste acá de que son dos ¿Cómo que foto? La de la que hay dos cosos negros Como dos agujeros negros pero bebés ¿Entendés? ¿Quién te mandó ella? No, me la mandaron por mail o no Por mail se la mandaste ¿Pero es tu geniquero de la de siempre? Sí, pero capaz que ella no sabe ¿Entendés? Dicen que se la mandan por mail Me mandó el lugar de estudio y no me la mandó ella Ah, Tandy nunca se hizo una ecografía Está listo, listo Listo, y le estaba listo Disculpá la llamadita ¿Sos pelotudo? Está cagando ¿Me estás jodiendo? Si no te hiciste una ecografía ¿Pero qué tiene que ver con ella? Yo no me hice ecografía Fui al centro de ecografías ¿Y por qué fuiste a decir uno de vosotros? Porque ella no estaba justo ¿Centro de ecografía? ¿Centro de embarazo se llama? No, no tiene nada que ver Hay estudios que te hacés Hay que ver con la ecografía Es que no puede ser que no seas embarazada Ecografías mamarias Ecografías Parece una broma Que no pasé ¡Parenta de cari! Ok ¡Me está volviendo! ¡Me está volviendo! ¡Me está volviendo! El tercer show es el sábado 9 de noviembre en Rosario Y el último es el domingo 17 de noviembre en La Plata Apúrense, las entradas están en la venta en la descripción o en la boletería del teatro No se lo pueden perder, nos vemos ahí ¿Cómo son colo? ¿Qué cosa son colo? Un colo, astronauta, ¿usted no entendí? La que te dice si estás embarazada o no ¿Qué? ¿Qué pasó? No, estoy mal porque Valentín dice que no quiere tener las manos, que no me interesa Es normal, yo creo que hasta el astronauta tenga 6, 5 o 6 meses no hay que decir nada Si te de la panza, le decís no, comí mucha sin burguesa ¿Qué? Se pone celoso, se pone celoso Yo no ponía celoso A mi hermano de chiquito, a mi hermano lo intentó hogar de chiquito ¿A Mati? Sí, a Mati Pero pa poderle, va de verdad No soy yo para mí. El tema es que no sé cómo contarlo yo. Capaz que si venís vos conmigo... Dale amor, a vos como vos tiene más paciencia. A mi me agarra un picanazo o me lo encaja en el ojete. Está resarpado ese niño. Lo voy a dar la opción. Con vos sientes respeto. Me encajo un picanazo. Me despierta con bomba. Yo no sé qué les pasa. ¿Qué quieren hablar conmigo? Sobre la escuela, que te estás portando mal. Dijo la maestra, no estás estudiando. Vamos a hablar arriba del chat. ¿Te parece? En la escuela yo escuché algo de una hermanita. Sí, es que justo nos dijo la hermanita de una maestra que era amiga de la profesora. No importa, te voy a explicar todo detallado. ¿Querés ganarte uno de estos 14 iPhones? Solo tenés que seguir dos requisitos. Requisito número uno. Estar siguiendo en nuestros 5 canales de YouTube que te van a aparecer en la descripción. Chao Cabrera, Viral, Wifi, Candela Díaz y Sasha Ferro. Requisito número dos. Seguime en mi Instagram personal y dale like a todas las fotos. Dale, dale. Vamos a sortear uno por día. ¿Qué estás esperando? Wifi Team. ¿Estás preparado para lo que te tenemos que decir? Sí, pero, parce... Andás que es algo familiar. Pero... De hecho, no somos familiares. Pero lejanos. Claro. Es en serio, Valentín. Tanto que jugamos juntos. Free Fire. ¡Es en serio! Parse, dale. En serio, acá. Vale, mira. Lo que tenemos que decir es muy importante. ¿Ves? Y para acá. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No! Bueno. ¿Estás listo? ¿Si? Sí. Bueno. Para empezar con esto quiero decirte que... Vos sabés que tu mamá, yo... ¿Entendés? En... ¿Vos sabés cómo naciste? La cigüeña me trajo. ¿Quién fue el pelotudo que te dijo eso? Copito. Copito. Bueno, nada. La cigüeña no te trajo, ¿está? A vos te trajo, eh... Eh... Fierro, mira. O sea, tu papá le dio una semillita a tu mamá. Y tu mamá se la comió. ¿Entendés? Y cuando se la comió, salió una panza, y después te tuvo, y después, claro, apareció acá con nosotros. ¿Cuántas semillas se comió? No, Juan Pati se comió todas semillas, pero claro, se las trago muy fuerte, y claro, le quedaron en la panza. Bueno. En otras palabras, Candy, que está embarazada, yo sé que... No, no es una broma. Es verdad, Candy está embarazada. Puede ser una nena también. Para el final yo tengo a Parce. Y no quiero tener una broma natura. No, pero no es que no querés tener un hermanito, yo te explico. No lo puedo creer, Yaw me engañó. Vayan a la descripción, y vayan a Yaw me engaña, y cliquen ahí. Miren, les voy a dejar ahí donde tienen que cliquear. No lo puedo creer. Wifi Team. que tu mamá, la semilla que se comió, o sea, se la trago toda, entende. Y... Nada, el bebé va a salir sí o sí, entende. O sea, vas a tener un hermanito sí o sí, entende. Vas a tener que acostumbrarte a eso. Si querés, mirá. Mirá la panza, que ya está creciendo. Tocás, sentíla. Uy, pará. Sí, es verdad. Mirá, tocale. Yo no siento nada. Me parece que solo con los tíos son los dos. Valentín, es sincero que te estoy siendo. Vas a tener un hermanito. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Claro. No quiero. ū Sí, sí. No quiero. Tú, tú. No quiero. No quiero. Lo quiero. Mi boca, es que monthly está un hermanito. No quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.